Tengo un padre Tengo un padre, padre boreoso Un padre que vive para siempre Un padre, su reino no tiene fin Tengo un padre, padre boreoso Un padre, vive para siempre Un padre, su reino no tiene fin Tengo un padre, padre boreoso Un padre, vive para siempre Un padre, su reino no tiene fin Tengo un padre, padre poderoso Un padre, vive para siempre Tengo un padre, padre, su reino no tiene fin Tengo un padre, padre, su reino no tiene fin Levantaré mi voz y cantaré Cuanto bueno se saldrá Con todo mi corazón cantaré, cuanto bueno se ser Leventaré mi voz y cantaré, cuanto bueno se ser Con todo mi corazón cantaré, cuanto bueno se ser Leventaré mi voz y cantaré, cuanto bueno se ser Con todo mi corazón cantaré, cuanto bueno se ser Leventaré mi voz y cantaré, cuanto bueno se ser Con todo mi corazón cantaré, cuanto bueno se ser Tengo un botín de fin Tengo un padre, muy poderoso un padre Que vive para siempre un padre Su reino no tiene fin Tengo un padre, muy poderoso un padre Que vive para siempre un padre, su reino no tiene fin Leventaré mi voz y cantaré, cuanto bueno se ser Con todo mi corazón cantaré, cuanto bueno se ser Leventaré mi voz y cantaré, cuanto bueno se ser Leventaré mi voz y cantaré, cuanto bueno se ser Con todo mi corazón cantaré, cuanto bueno se ser Leventaré mi voz y cantaré, cuanto bueno se ser Con todo mi corazón cantaré, cuanto bueno se ser Leventaré mi voz y cantaré, cuanto bueno se ser Que vive para siempre un padre, su reino no tiene fin Mi padre es bueno Mi padre es bueno Se llama Yeshua Mashiach Es mi amigo fiel Maravilloso amigo Cantaré lo grande que es Cantaré lo grande que es Eres mi fuerza Mi todo Mi canción de alegría